La producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Soy el doctor César Eduardo Galeardo, abogado a tiempo completo, con 40 años de actividad profesional y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil. Muy buenos días y muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí, como todos los lunes, en vivo y en directo desde el canal 29 Telesucesos UHF. Y el domingo, 31 de octubre, 6 de la tarde, en el reprise, en donde estaré contestando cualquier inquietud al teléfono de mi domicilio. El contenido para el día de hoy está en vuestras pantallas. Siempre unas dos noticias para calentar el ambiente. La mejor, por fin el AUCAS, llegó a una final del Campeonato Nacional Ecuatoriano. Y la quinta pregunta, que cada lunes vamos avanzando respecto al referendo y a la consulta popular que se avecina el próximo año, referente a los movimientos y partidos políticos. Dentro del segmento pedagógico, la cápsula del COGEP número 47, en donde hemos de conocer las diferencias entre citación, notificación, personalidad jurídica, persona y personería jurídica. Y el tema central de este lunes es la promesa de compra-venta y la casuística de Elia respecto a un contrato que he analizado el fin de semana por pedido de un cliente. Estaremos señalando qué cosas nomás hace la consultora jurídica Galeardo y si nos queda tiempo, las experiencias de la semana respecto a lo que ocurrió, el análisis de un juicio de herencias al ya empastaza el puyo que he sido contratado para revisarlo y hacerme cargo del mismo y un tema laboral respecto a la desnaturalización de un contrato, a la simulación que algunos empleadores quieren darle haciendo firmar contratos y honorarios. Vamos a ver cómo algunos empleadores utilizan este tamaño, sería, pero que ventajosamente el Código del Trabajo no lo permite. Así es que nuevamente mi saludo y arrancamos con el primer tema respecto a las noticias de la semana. La prueba más evidente del periódico El Comercio del día de hoy, su primer titular, Papá Aucas. Qué maravilla que un equipo del pueblo haya alcanzado este honor después de casi 80 años. Miren ustedes, el equipo nunca llegó a un lugar tan estelar y con sobra de merecimientos, 20 partidos invictos. Vamos a dar el aliento necesario para que en la final con Barcelona llegue a coronarse campeón, que sería lo más justo porque ha sido el mejor equipo del torneo. En torno al referéndum, tenemos nosotros la quinta pregunta que se refiere a los movimientos y partidos políticos. El Ejecutivo tiene un control de sus miembros, ya que estos no garantizan la representación ciudadana. Hay muchos movimientos políticos. Cualquiera reúne a un grupo de amigos y se constituye en movimiento político o en partido político. Pues el proyecto del Ejecutivo tiende a que se sube el porcentaje al 1.5 del padrón electoral respecto de cada población donde quiere constituirse un movimiento partido político. Vean ustedes lo que sucede en Estados Unidos. Un país inmensamente grande, con una superpoblación, dos partidos políticos, el demócrata y el republicano. Y aquí, en cada esquina, un movimiento político no puede ser. Así es que les dejamos esta inquietud para que razone y acepte esta pregunta positivamente. Ahora sí vamos a lo nuestro, al segmento pedagógico del COGEF, en donde vamos a conocer las diferencias entre lo que significa la citación, la notificación, qué es persona, qué es personalidad jurídica, qué es personería jurídica. La citación, ya hemos dicho la semana anterior, las formas de citar, personal, por boletas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre citación y notificación? Respecto a la citación, es el acto por el cual se hace conocer al demandado el contenido de una demanda. En cambio, la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes de todas y cada una de las providencias que el señor juez va resolviendo y va haciendo conocer al actor y al demandado, ya sea por correo electrónico, ya sea por el casiliero judicial. Todo lo que viene en nuestro casiliero y en nuestro correo se llama notificaciones. Son las providencias, los decretos, las sentencias, los autos que va dictando el señor juzgador. Pero también el COGED avanzando manifiesta que es una persona desde el punto de vista jurídico. ¿En qué consiste la personalidad jurídica y la personería jurídica? La persona es toda entidad dotada de existencia jurídica, susceptible de ser titular de derechos y obligaciones jurídicas. Todos somos personas ante la ley, mientras no se declare lo contrario. En cambio, la personalidad jurídica ya es la aptitud reconocida por la ley, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. La personalidad, la personería jurídica ya es un atributo inherente a aquellas que lo han alcanzado a través de una aprobación para ser una compañía, la superintendencia de compañías, de los bancos, las cooperativas, las instituciones públicas e instituciones privadas tienen personería jurídica que a través de un representante legal que en la mayoría son gerentes contraen obligaciones y ejercen derechos. Aquí el nombramiento del representante legal consecuencia de una asamblea, consecuencia de la reunión de la mayoría de sus socios, le otorgan al señor representante de esta persona jurídica la calidad de tal para que pueda ejercer sus funciones. Así es que ya estamos en la cápsula pedagógica número 47, poquito, poquito avanzando, con el único afán de que el público conozca esta terminología jurídica. Estas no son clases para los señores abogados porque ellos estudian a conciencia todo el contenido del COGEF. Nosotros lo hacemos en los términos más sencillos para que la ciudadanía vaya pronunciando mejor el léxico jurídico. Y llegó la hora del tema central que es el objeto mismo del programa, la esencia mismo, la razón de ser de este segmento jurídico que se transmite en vivo. Aquí, lunes 23, 24 de octubre, perdón, y el repris los domingos 6 de la tarde. Nosotros no grabamos, venimos al CED preparados para tocar algún tema que el público pueda interesarle, que el público pueda conocer. En este caso, una institución utilizada todos los días, todos los días acuden a las notarías quién se va a comprar un inmueble, un departamento, una casita, un lote de terreno, aquel se le llama promitente comprador. Y al que ofrece en venta al dueño promitente vendedor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En dónde se encuentra la base legal de una promesa de compraventa? En el artículo 1571 del Código Civil. Y le voy a rogar a los compañeros de cámaras que nos pongan la diapositiva número 4 para que ustedes puedan conocer qué significa la promesa de compraventa. Ahí lo tienen. La promesa de compraventa es un acto que se tiene que realizar por escrito, dice esta disposición legal. Pero tiene una particularidad, tiene un aspecto insustituible para que tenga validez, que tiene que celebrarse por escritura pública ante un notario, no protocolizar un documento privado de promesa de compraventa, eso no le va a servir. Tiene que acudir. Aquí la intervención del abogado es consustancial con la misma. Y escogido este tema porque el día sábado en más de 60 minutos tuve la visita de un promitente comprador en donde trajo trajo la escritura de promesa de compraventa efectuada en una notaría con todas las solemnidades de ley. Pero aquí viene el problema. Él como promitente comprador comete no menos de unos cuatro errores que lo vamos a puntualizar. Por eso he traído este tema aquí en vivo para que ustedes puedan escuchar. Si bien es cierto que celebra por escritura pública la promesa no es menos cierto que cometió estos errores. Primero no pidió el certificado de gravámenes como documento habilitante a la promesa de compraventa. Compró creyendo en la palabra de los constructores porque el promitente comprador es una empresa que va que está levantando un edificio en esta ciudad de Quito y él se enamoró de los planos miren ustedes sin tener todavía la declaratoria de propiedad horizontal se confió solo en los planos y más de 120 mil dólares saca de su bolsillo y le dicen yo quiero este departamento y claro como pagaba al contado le rebajaron pero aquí viene el pero firmada el 2019 y estamos en el 2022 36 meses ha pasado desde que se suscribió la promesa de compraventa y hasta ahora no tiene ni la escritura definitiva ni el departamento prometido en compra todos saben ¿saben por qué? ¿saben por qué? no contrató abogado se entregó al texto de la minuta de la parte contraria del promitente vendedor le ponen ahí todas las cláusulas a favor de Elias no se agrega el certificado miren yo he querido sacar el certificado para ver que nomás hay respecto a ese inmueble si tiene algún gravamen algún impedimento alguna prohibición algún homónimo algún juicio y no puedo sacarlo en la cláusula de los antecedentes que por lo menos debería constar la forma de adquisición de lo que se va a edificar y de donde se asiente el edificio no existe antecedente que me permita a mí estudiarle y sacar un certificado vean ustedes los tiempos que se obliga la promitente vendedora para entregarle al departamento han sobrepasado en demasía en demasía porque alí se habla para octubre del 2021 es decir que ya vamos un año de retraso un año de aplazamiento y no puede recibir su departamento el señor que me consultó que más lo que más tampoco me ha agradado es que en el caso de un posible incumplimiento tiene que someterse esa promesa a la cámara de comercio de quito a la resolución a través de un laudo arbitral primero la mediación y luego a la al organismo interno de la cámara para el respectivo laudo arbitral ¿saben qué significa esto amables televidentes? que la cámara de la construcción de quito tiene fuertes honorarios para abocar conocimiento ellos le van a aplicar a rajatabla los 120 mil dólares y van a decir aquí cuesta no menos de dos mil dólares resolver este asunto ¿quién va a pagar eso? si al pobre promitente comprador en una cláusula que yo una vez les hago conocer cuando se habla de los gastos todos los gastos que genere la celebración de esta escritura correrán a cargo del promitente comprador ¿por qué? si hubiese tenido abogado tiene que ser como en la en el barrio se dice miti miti 50-50 si ¿por qué deben gastar igualitariamente las dos partas? por una sencilla razón pues igual se asegura ¿para qué es la promesa de compra-venta? para asegurarse el cumplimiento de un acto de un hecho de una condición o de alguna compra en este caso de una venta de un departamento bajo el régimen de propiedad horizontal así es que mis amigos que pena que tenga que decirlo esto y por eso he traído este caso no vaya a firmar promesas ni de carácter privado ni en la notaría si usted no puso el abogado porque generalmente las empresas constructoras se aseguran hasta los dientes y no queda otro camino que someterse a las cláusulas que están estipuladas allí vamos a hacer el corte de rigor y volvemos en unos instantes la consultora jurídica que se al 099 566 2534 que el doctor césar eduardo gallardo lo estará atendiendo personalmente buscas posicionar tu marca personal quieres destacar en el mundo digital conecta e interactúa con tu comunidad genera confianza y aumenta tu credibilidad nosotros producimos tus transmisiones en vivo tus likes se verán 100% profesionales y marcarás la diferencia en tus redes tú decides si lo hacemos en nuestro estudio o por zoom a precios increíbles después de esto tus redes no volverán a ser iguales contáctanos al 098 764 0345 o al 099 99 93 16 56 somos libelu comunicaciones y films corporation cursos de oratoria personalizados con el doctor césar eduardo gallardo experto en el arte del buen hablar dirigidos a todo nivel niños jóvenes y adultos y en especial a personas vinculadas con el que ser jurídico disponemos de aula propia debidamente equipada ven e inscríbete cursos semanales de lunes a viernes con duración total de 10 horas en el mejor horario de 6 a 8 de la noche valor de la capacitación 100 dólares la sociedad de los hombres se ha visto enriquecida con este curso de oratoria acto este que a pesar de su habitual frecuencia en el mundo merece ser celebrado con un canto de alegría al corazón bienvenidos amigos Quito sector la alameda edificio MM Jaramillo Arteaga tercer piso oficina 308 estamos en vivo desde el set de canal 29 telesucesos domingo el repris desde mi casa responderé cualquier inquietud que usted tenga si ahorita desea llamarme aquí está aquí está el 0995 662 534 para responder a cualquier inquietud educado pregunta corta porque el tiempo apenas tengo 5 minutos en televisión pero lo haría con mucho gusto si ustedes se animan a llamar sobre temas que yo manejo que hace la oficina atenderle como usted se merece donde mí usted no conoce esa palabra hacer antesala dormirse en los despachos eso no ocurre por la delicadeza y el respeto al cliente se fija una hora yo ya estoy antes de esta hora para recibirle hago la consulta a domicilio el sábado voy a ir por el colegio Amazonas una señora de la tercera edad me ha pedido que no puede trasladarse allí voy a ir como este sábado anterior de esta promesa nos reunimos vean ustedes sábado domingo por Zoom por teléfono no tiene usted pretexto para no ser asesorado adecuadamente en estos temas tengo hasta parqueadero me dedico a asuntos de la familia divorcios contratos temas notariales del registro catastros que más les puede ofrecer a ustedes cobranza de juicios temas demorosos de los inquilinos que es lo que abunda que no quieren irse si y si se van se van debiendo todo eso tiene que tomar decisiones para yo ayudarle así es que mis queridos amigos ahora más que nunca en una crisis económica donde su dinero tiene que ser invertido correcta oportuna y adecuadamente está los servicios de quien les habla de manera transparente así le cueste pero usted está bien asesorado antes de meter la pata antes de entregar un dinero ese es el momento oportuno para contratar los servicios de un profesional vamos al segmento de las experiencias de la semana viajo al puyo una herencia insoluble más de 20 años donde los terrenos de una familia se encuentran por no decir invadidos se encuentran ocupados y voy a a trabajar revisando qué juicios nomás se exigen por qué no prospera un juicio de partición que me han hecho conocer qué pasa con los señores ocupantes unos a través de contrato de arrendamiento otros de manera verbal que están ocupando voy a tener un diálogo directo con ellos y les estaré conversando así es que en el feriado definados 2022 estaré trabajando y al paso me quedaré a unos días de descanso qué más en el tema laboral tuve dos casos dos casos mire usted me dedico a los temas laborales dos casos de asesoramiento al trabajador en un condominio aquí en Quito la presidenta del condominio prepotente le entrega tres cheques de los sueldos al señor administrador ninguno con fondos no no con fondos sino todos devueltos por firma inconforme julio agosto y septiembre el pobre señor administrador no puede cobrar sus haberes y no le quiere pagar pero lo que sí supe decirles que aunque le hacen firmar factura usted si está protegido por el código del trabajo eso se asustó el condominio le vamos a probar señora que ahora esa mañocería no prospera usted tiene licitud de servicios tiene dependencia tiene remuneración se cumple el artículo 8 del código del trabajo el tiempo ha expirado el domingo les espero muy buenas tardes soy el doctor César Eduardo Galeardo abogado a tiempo completo con 40 años de actividad profesional y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil Música 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 ¡Gracias!